Hoy tenemos aquí a Victoria Lugo. Victoria es especialista de alcance comunitario para Lifespan. Y ella está aquí para hablarnos de la iniciativa Women Care, que es un programa de alcance, educación y tamizaje para cáncer de mama y de cervix. Y este es el segundo año que Women Care está operando bajo ese nombre. Antes lo hacían bajo un nombre diferente. Bienvenida, Victoria. Saludos, gracias por tenerte. Muy bien. Primero que nada, ¿quién es elegible para participar en este programa? Son mujeres que tienen seguro médico, pero también son mujeres que no tienen seguro médico. Entonces, ¿hay alguna edad, de alguna edad, alguna máxima mínima? Sí, mujeres que tienen 18 años y más. 18 años y más. Entonces, cuéntanos, ¿es necesario hacer una cita para participar en esta clínica? ¿Cómo funciona? Las mujeres que están interesadas en participar pueden registrar y yo les puedo mandar el link y también me pueden llamar directamente a mi oficina también. Así que entonces las citas se hacen en línea o por teléfono y esa información la tendremos en nuestra página WPRI.com. Y las personas entonces no deben llegar ahí sin tener cita. Las mujeres pueden llegar sin cita, pero me deben avisar anterior y yo puedo dar mi número de contacto. Ok, perfecto. Entonces, cuéntanos un poco de los servicios que van a estar ofreciendo en esta clínica. Las pruebas que vamos a ofrecer en este día son de pélvicos, pruebas de papá Nicolau, exámenes de clínicos y seno y mamografía. ¿Qué día, a qué hora y en qué lugares sucederá esta clínica? Y también, ¿cuánto tiempo deben planear estar las mujeres cuando vayan a la clínica? Vamos a ofrecer la clínica el 20 de enero, un sábado. Empieza a las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Las mujeres deben planear, estoy, creo que como 4 horas porque van a tener la cita y después van a esperar los resultados después de la cita también. Entonces, ¿tiene algún costo participar en esta clínica? Para las mujeres que no tienen seguro, no van a tener costo. Si tienen seguro médico, las mujeres pueden aplicar con el Women Cancer Screening Program y ellas pueden pagar el copay que van a recibir después de la cita. Bueno, ya hemos conversado sobre los servicios que van a ofrecer, el costo, pero cuéntanos por qué están haciendo esta clínica. ¿Cuál es la importancia? La importancia de esta clínica es que queremos traer el alcance a las mujeres de la comunidad sobre, tú sabes, su salud médico de mama y, tú sabes, su salud cervical también. Ahora, hay muchas barreras que muchas personas en la comunidad tienen. ¿Hay algunas provisiones que ustedes están ayudando y cuáles son estas? Sí, sí. Nosotros vamos a ayudar con transportación. Las mujeres pueden, cuando recritan, yo la voy a llamar y le voy a hacer preguntas sobre su situación demográfica. También le voy a hacer preguntas sobre si necesitan transportación y también si necesitan ayuda con cuidar a los niños. En ese día tenemos varias mujeres que trabajan en el lifespan que van a ayudar con cuidar al niño también. Así es. Entonces, también, si alguien es personal médico y les interesa, entonces, ser voluntario en esta clínica, ¿cómo se pueden apuntar? Si quieren ser voluntario, las mujeres pueden registrar en línea. Tenemos un enlace que pueden registrar. Y entonces, ¿los voluntarios solo pueden ser mujeres voluntarios? No, también puede ser hombres. Pueden ser mujeres o hombres. Ok, perfecto. Entonces, ¿algo más que desea añadir sobre la clínica que no le hemos preguntado? Sí, que vengan. Que vengan a, tú sabes, que vengan a hacer la cita, que vengan a hacer la prueba. No tengan miedo porque nosotros estamos aquí para ayudar a todas las mujeres que vengan. Y rápidamente para añadir, recientemente esta semana, una de las anclas de CNN anunció que tiene cáncer de mamá. ¿Cuán común es, verdad? Estamos viendo a alguien que sale en televisión todos los días anunciar que tiene esta enfermedad. ¿Cuán común es que alguien tenga cáncer de mamá? Es bien común. Bien común. Nosotros, nosotros estamos viendo que, tú sabes, uno en cinco mujeres tienen, tú sabes, cáncer de mamá o cervical. Y es bien importante que se hagan, hacen las pruebas para, tú sabes, detectarlo temprano. Y saber, tú sabes, a dónde usted queda con su salud médico ahí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por estar con nosotros y brindarnos esta información. Y tendremos todos los enlaces e información adicional sobre la clínica en nuestra página WPRI.com. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Gracias por tenerme.